Terrible caso de violencia contra peruanos en Chile. Dos hermanos tauneños fueron atacados y quemados con gasolina por una turba en la localidad de Tocopilla, Antofagasta. Ambos se dedicaban a la extracción de algas y vivían en este lugar hace cinco años. Juan Nelson Jiménez Nenaja y José Luis Díaz Nenaja permanecen hospitalizados en esta región de Chile en estado grave. Mientras tanto, su hermana denunció que ambos eran hostigados por gente de la zona por trabajar sin el permiso correspondiente. Ante las constantes amenazas, los peruanos decidieron retornar a Tarna y cuando retiraban sus pertenencias de su casa prefabricada, una turba los atacó y luego les roció combustible para prenderles fuego. Los hermanos presentan actualmente quemaduras de tercer grado y se encuentran en el Hospital Regional de Antofagasta, Chile.